Última jornada en esta apertura 2015 y nuestros hermanos de Akioscore.com nos traen el pronóstico para tremendo partido. Las Águilas de la América reciben a los super líderes generales, los Pumas de la UNAM. Vamos a ver el pronóstico para este cotejo. Encontramos que las Águilas de la América tienen una estadística para ganar del 63%. En el empate encontramos un 20%, mientras que el equipo felino tiene una posibilidad de ganar del 16%. El marcador probable para este partido es de América 2.5, Pumas 1.2. Esto al español, el América va a bulear, va a atropellar, va a vencer 2 a 1 a los Pumas de la UNAM. Así es que amigos, ustedes ya saben el pronóstico, ya saben el resultado. Vayan a Caliente.mx y ganes un dinerito fácil, porque el América va a derrotar a los Pumas de la UNAM. Bueno amigos, ya sabemos los resultados de este partido. Ahora sí, a jugar en Caliente.mx.